Me llamo Juan Carlos Gutiérrez Santana, soy enfermero y me dedique al estudio desde el punto de vista bioenergético de los seres humanos. Lo primero que no me vi es hacer diplomado en teramia floral, homeopatía, hice la maestría en Reiki, estudié como quizás voy a durar el par biomagnético, que es la imposición del campo magnético en diferentes lugares del cuerpo. También estudié la medicina antroposófica, que es el estudio científico espiritual del hombre. Posteriormente conozco la biodescodificación. Podemos decir que nosotros acá en Cuba somos el único país en el mundo que ha demostrado científicamente, con protocolo científico, que es la biodescodificación. Existe que la metodología que se aplica en la biodescodificación es válida para las enfermedades físicas, mentales como conductuales. He podido demostrar con protocolos científicos de que sí es válida esta técnica. Cuando aplicaba mis técnicas de bioenergética en mis clientes, observaba que muchos mejoraban pero después tenían una recaída, lo que siempre me hice la siguiente pregunta. Hay algo más que no solamente es un síntoma físico. Cuando conozco la biodescodificación es que comienzo a comprender que detrás de todo síntoma físico hay un problema emocional, hay un bloqueo, hay una emoción, lo expresaba, que es lo que nosotros llamamos en biodescodificación la emoción oculta. La biodescodificación, nos basamos en los aportes maravillosos de Dr. Hamer, con sus cinco leyes biológicas, lo único que es la biodescodificación llega un poquito más allá que la terapia de Dr. Hamer, porque nosotros en biodescodificación entendemos que hay una vida contemporánea. También existe un proyecto sentido y un transgeneracional. Cuando hablamos de vida contemporánea, estamos hablando de la vida actual, lo que ha sucedido en nuestra vida teniendo conocimiento que la vida no es lineal si no son ciclos, ciclos evolutivos, que la vida es cíclica y esto es lo que nos permite a nosotros los seres humanos sanar algo que nos fue sanado en los ciclos anteriores. También nos basamos en un proyecto sentido y es un proyecto sentido. Es el sentido y el proyecto que nuestros padres nos pusieron a nosotros desde antes de la concepción hasta los tres años de vida. Hoy se sabe que según piensa y siente la madre, el bebé es capaz de pensar y sentir. A los tres años, desde el punto de vista psicológico, es un momento muy importante para el niño, porque es cuando el niño por primera vez se reconoce en primera persona. Es cuando se dice, yo soy un carro, yo quiero agua, yo quiero leche. Es capaz de ir a la nevera, coger algún alimento, coger agua. Él empieza a independizarse un poco a partir de los tres años. La medicina antroposófica, mira, este edad de los tres años como un momento muy importante, porque es cuando por primera vez el niño, la organización del yo, penetra en el niño y él empieza a tomar conciencia de él como ser humano. Otros ciclos muy importantes que son a los siete años, son los arterios 7, 14, 21. Y sabemos que cada siete años nosotros afrontamos miedos muy importantes en la vida, son momentos de crisis. crisis son decisiones, son momentos de evolución de todos los seres humanos. Trabajamos también el transgeneracional, sabemos que solamente no traemos de nuestros ancestros solamente un apellido, traemos también aquellas historias de las cuales nos han hablado, aquellas historias que se mantienen en silencio, como son violaciones, como son insectos, todas aquellas historias historias que no han sido habladas de generaciones en generaciones. Un pasaje bíblico dice que los errores se van a transmitir hasta las terceras o las cuantas generaciones. Por lo tanto, lo que no se ha hablado, ese fantasma, del fantasma no es nada más el secreto que se trae de generaciones en generaciones y no se habla. En la tercera o en la cuarta generación se va a expresar a través de un síntoma. Un síntoma que posee un síntoma orgánico, posee un problema mental o posee un problema de conducta. Son las tres formas de cómo se manifiestan las enfermedades en nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos una leucemia ahora y cuando vamos y buscamos en la tercera o en la cuarta generación aparecen personas que fueron abandonadas, personas que no existían para sus madres, personas que no, es decir, que prefirieron seguir siendo niños o que la leucemia tiene un sentido biológico, el no crecer, no tener responsabilidades. Él no existe para mi clan, no existe para la familia. Tenemos otro ejemplo en el caso del alma con el que hay. Cuando vemos los bronquios, la pregunta hacemos sería la siguiente. ¿Para qué mis bronquios se tienen que dilatar? ¿O cuándo mis bronquios se dilatan? Biológicamente los bronquios se dilatan en los seres humanos cuando necesitan o necesitamos oxigenar nuestros órganos vitales. ¿Cuándo se necesita oxigenar los órganos vitales? ¿Cuándo voy a enfrentar una lucha? ¿Cuándo voy a hacer un enfrentamiento? Sea real, sea simbólico o sea imaginario. Mis bronquios se dilatan para que entre más aire y ese oxígeno o ese aire que está penetrando puedan incorporarlo a mis órganos vitales. Lo único que después se cierran, los bronquios se cierran y aparece como un atrapamiento de aire. La pregunta sería, ¿cuándo comienzas con el alma? Es la primera vez que tuviste alma y buscar cuál era el conflicto que había, donde habían peleas, donde habían broncas que te hacían estarte preparado. Si fue cuando eran niños, hoy sabemos que los niños desde los ceros, desde el momento del nacimiento hasta los siete años, no se enferman. Son enfermados por su entorno familiar. Por lo tanto la pregunta sería, ¿qué ha pasado en tu entorno familiar? Dónde está la bronca, ¿con quién era la bronca? Y buscar qué es lo que sucedía. Cuando se sabe qué es lo que sucedía, se hace un trabajo donde al liberar esas emociones que tienen ocultas, el asma desaparece instantáneamente. También hacemos un trabajo de perdón, donde la persona trata de perdonarse a ella misma por juzgar a la otra persona, por emitir un criterio. Y cuando se perdona, el perdón está a la espera de aquellas personas que quieran sanar. Solamente cuando usted es capaz de perdonar, pero no perdonar al otro, porque al otro no hay nada que perdonarlo, sino perdonarnos a nosotros mismos. Porque trabajamos con leyes del inconsciente, que son las mismas leyes para enfermar como para sanar. Y una de las leyes más importantes del inconsciente es que el otro no existe. Por lo tanto, si el otro no existe, cuando yo juzgo al otro, me juzgo a mí. Por lo tanto, hasta lo único que tengo que perdonarme es a mí mismo por mi forma de pensar, de actuar y de ser. Cuando yo trabajo en el hacer, soy capaz de intervenir en mi ser. Y así logramos la sanación, teniendo presente que solamente el universo es quien sana, el hombre pura. Para sanar, tienen que intervenir las leyes universales en nosotros los seres humanos, que fueron las mismas leyes que nos llevaron a la enfermedad. Al usar esas mismas leyes, entramos en los procesos de sanaciones. También lo vemos en los pacientes con hipertensión arterial. La hipertensión arterial es nada más una presión que se produce en la arteria, es decir, mayor presión sanguínea a nivel de la arteria. La pregunta sería, ¿para qué tengo que hacer mayor presión sanguínea en mi arteria? Y ahí, caemos en la siguiente pregunta, teniendo presente que el corazón es nuestra casa, y la sangre es la familia, vamos a buscar a quién yo quiero sacar de mi casa, quién yo necesito que salga de mi casa, quién yo quiero que entre a mi casa. Al tocar las manos de una persona hipertensa, si están ligeramente calientes, yo quiero que alguien se vaya de mi casa. Si están ligeramente frías, yo quiero que alguien entre a mi casa. De ahí, hacemos los ciclos biológicos, vamos buscando los ciclos biológicos hasta que llegamos, al conflicto con la amante, que viene siendo en las primeras edades de la vida, donde usted vivió un gran conflicto, donde usted quería que alguien se fuera de la casa, o que alguien entrara, y no se permitió movernos. Este es el gran trabajo, maravilloso, que se hace con la vida de codificación, y solamente se necesitan pocas secciones. En estos momentos, nos encontramos dando conferencias de bioestodificación y tratamientos. Son tratamientos rápidos, cortos, donde las personas necesitan pocas secciones. En los pacientes con problemas osteominoarticulares, las personas mejoran muchísimo, en forma rápida e inmediata, y los beneficios que trae la biodescodificación a todos los seres humanos, es que entiende su vida, entiende el para qué me suceden las cosas. Y al entender para qué suceden las cosas, se producen los cambios automáticos. Teniendo presente también, que la biodescodificación utiliza una maravillosa técnica, que es la programación neurolingüística, que sus siglas son PNL. La programación neurolingüística nos permite trabajar en aquellos programas internos de nuestro cerebro, y hacer cambios. Cuando se hacen los cambios en los programas, la expresión lingüística cambia, y los problemas orgánicos, y las enfermedades orgánicas, mentales y conductuales, automáticamente comienzan a cambiar. Teniendo presente que solamente, el ser humano lo único que tiene que hacer para entrar en un proceso de sanación milagrosamente, es cambiar sus percepciones. Cuando cambiamos nuestras percepciones, el universo atribuye hacia nosotros la sanación de forma inmediata. Solamente con entender para qué he enfermado, para qué tengo este síntoma. Teniendo presente que la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Buscamos aquellos códigos en el universo, y los llevamos a los seres humanos. Un código que siempre, cuando doy mis charlas, lo pongo en mi evidencia, es cuando miramos a un mamífero, ningún mamífero maltrata a ninguno de sus crías. Los mamíferos protegen a todas sus crías. Sin embargo, los humanos somos los únicos que cuando tenemos a nuestros hijos al lado, y tenemos nuestras frustraciones, las descargamos en ellos. Le damos golpe, le tratamos tanto física como verbalmente, y la pregunta sería, cuando usted maltrata a un niño, a un hijo suyo, de esa forma, ¿qué estaría pensando él? Cuando a un niño se le da golpe, ¿qué piensa ese niño? ¿Qué desea ese niño en ese instante? Eso que él desea nunca se expresa, siempre se calla la boca, siempre se guarda, y esas son las emociones ocultas que no son dichas. Y ese es el maravilloso trabajo que se hace en biodespodificación, darle el permiso a acompañar a nuestros clientes a que puedan liberar aquellas emociones que están ocultas, aquellas emociones que no se han permitido decir en un momento determinado. Este es el trabajo tan maravilloso que se hace con la metodología de la biodespodificación. Nos permite poder conocernos, poder sanar aquellas emociones, poder liberarnos de aquellas emociones y sanar, poder liberarnos de aquellas emociones no dichas en momentos determinados de mi vida y sanar. Teniendo presente lo que dijo el Dr. James, que las enfermedades estaban en aquellos momentos duros donde recibimos un impacto emocional y estamos a solas, no lo hemos conversado con nadie, no lo hemos hablado cuando lo conversamos, cuando hablamos con alguien, y cambiamos, comenzamos con un proceso de sanación de forma inmediata. Le damos las gracias por escucharnos y le decimos que nos puede contactar por el siguiente teléfono y el siguiente email. Muchas gracias, bendiciones para usted y su familia. Gracias por ver el video.